Sí, ahí hacen algo. No, pues tú le entran y yo te voy siguiendo. ¿Cuá? Ok, yo le entro y te voy siguiendo como quieras. Sí, ya está. 1, 2, 3, 4. No, pues tú le entran y yo te voy siguiendo como quieras. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No, pues tú le entran y yo te voy siguiendo como quieras. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3.